Mi nombre es Joles Milena Mosquera González, tengo 24 años, estudio en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Ingeniería de Sistemas. Yo cuando estaba en la escuela teníamos una materia que era informática. Pero la verdad informática solamente era como la palabra, o sea no nacía en informática, pero no había una sala. Desde ahí me nació como ese amor por aprender más sobre eso. Y desde ahí dije no, yo quiero seguir la carrera, pero no tenía los recursos para ingresar a la universidad. Y buscando como oportunidades, fue que ingresé a la página. Mira esa oportunidad de talento digital, maravillosa. Pues ahora me siento mucho, muy feliz, bastante feliz. Porque estoy realizando pues como un proyecto de vida que yo quería.